No hay ni vida pasada, yo creo que sí, confío. Pero vamos a taparles para allá, para la nave. Iban para la nave, estamos solos por ahora. Esto me tuvo que haber tocado desde hace rato, en la partida pasada, pinche juego estúpido. Estamos solos por ahora. Estúpido y censar el juego. Los gas mamón ya todos tienen chaleco morado. Acabo de marcar un azul, wey. Decidimos que llegas por ahora. Te van a explicar. Lo ves, aquí vamos. Terminamos. Iba en el volumen. ¡Suscríbete! ¿Qué armas tienen ustedes? Yo tengo una alternativa... R-99 Y... Y la... Y la escopeta tripleta ahí Tengo una... R-45... R-45... Y una... Evo... Evo-8 A ver qué pasa... Y si salen, salen cuando uno menos lo necesita A ver... Lv-1 Sigo... Eso sí me parece... Aaaaah... Vale... Esta donde me lleva... Aaaaah... No mames... Me lleva hasta allá arriba... No carnal... Aquí abajo... Gracias... Para la parte... Lv-1 Balas de escopeta también hay por acá... Igual las verdes también... De hecho necesito... Sombol... Sombol... Estamos como que bien pobres de loot... Eh... Pues... Yo ya traigo una carabina... Con 200 balas... Y traigo una... Hemlock... Lv-2 No... Necesito una... Una buena... A ver... A ver... A ver... Más... Toc... Toc... Mejor... Voy para la torre... Ah... Pero porque trepas compa... Porque trepas... Y cuando quiero que trepes no trepas... Pintche... ¡Mamada! ¡Más buena perda! ¿Por qué salen cuando uno me da el perfil? ¡Otro chaleco! R-99 M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. ¡Ahí hay otra! Vale madre, nada sirvió robársela ahí. ¡Eeeh! ¡Entente, entente! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Cuál tarde el tanque? Chaleco fuera Ya llegó su combi Ya llegó su combi Está arriba Está arriba Vale, uno fuera Vienen los novios Acaba de lanzar ataque Ataque aéreo No tiene chaleco Subió para allá arriba Voy a meter allá Ataque aéreo Vale, afuera Buena Está aquí arriba Tocaísimo Está tocaísimo Está por acá Buena ¿Qué? Vale, vale, vale Vale, pensé que estaba rodeando ¿Qué armas tenían? Ah, no, tenían la línea La zona, señores A ver, ah, aquí es súper Chavi, abre las casas que tú eres más rápido Voy, voy, voy Me estaba, me estaba, me estaba coloc... ¿Cómo la mamá? Un cargador ligero, hombre Mmm, no, compi En el cabal del otro camisaje Ahí había una carabina Ahí había una carabina Bueno, este no te pega tanto, güey No te pega tanto esto Ah, que escala... Venga ¿Dónde? Ahora Allá había... Ah, justamente Ah, perdón, güey Las agarré sin querer, güey Yo creo que ya se listo Creo Yo no Me haría falta un cargador ligero No te aparecían a montones Y ahora yo no hay ninguno Ay, al fin Vámonos Me saliendo Necesito otra mochila, claro Necesito otra mochila, güey de hecho no aparece, no aparece a ver a alguien ¿alguien por ahi encuentra una mira? es que no alcanza a cogerlas que estaban atrás no me avisan por ahi compadres, heavy ammo aquí supongo que quieres una mira corta, no? de esa por uno, por dos si wey, no, es que había una mira que Franco ahi es una por seis escucho tiros por... por la misión de este otro tiro, creo por las cablas no wey, están por allá wey mira wey primera vez que hubo un chaleco morado acá arriba no puedo creer que esto pase yo necesito otra mocha otra mocha ah wey me espantas cabron no mames pero no tenias que callarnos al aire wey no mames wey me espantas no nos van a escuchar, no nos van a escuchar tranquilo ahí hay otro allá este es de otro equipo y este es otro, lo venían siguiendo no 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 wey es que con esta pinche mira no veo nada wey listo o quieren flanquearle o vamos todos wey flanquearle todo por acá nos van a ruchar a ellos nos van a ruchar a ellos nos van a ruchar a ellos aquí viene uno la tarde se anda fuera acá fuera escudo uno aguas aguas fuera chaleco uno escucho puedes acercare de nosotros ¡Vamos! Había nuestra roba de chaveste que viene por acá ¡No hay la zona! Sería mejor irnos güey Era un clone, era un clone Vámonos, vámonos, vámonos por acá güey ¡Para con trampolín! ¡Uuuu! ¡Está esperando! ¡Está esperando! ¡Nito curame señores! ¡Estoy muerto! ¡Ah no! ¡Estoy muerto ya! ¡Noooo! ¡Para que se te quite! ¡Vete a la zona güey! ¡Vete a la zona! ¡Vamos! 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 ¡Ten cuidado chavis! ¡Voy! 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 ¡Por acá no esperan! ¡Hijos de puta! ¡Es que nos están esperando! ¡No! ¡No! ¡Voyan disparar un señuelo! ¡No! ¡Voyan disparar un señuelo! ¡Está lejos la zona todavía! ¡Aaah! ¡Ya lo sigo! ¡Ya lo sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Varios camperos de mierda! ¡En serio! ¡No nos van a ver aquí! ¡Buenísimo! ¡Chavi! ¡Queda ese! ¡Queda ese! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, chayoso. Sí, o algo rápido. Aquí no te quedas con guía. El cita es campero. No están esperando ahí. Sí, yo les he comenzado, me quedo Chinardo. Saludos y fuerte abrazo, confi. ¡Véllense a la zona! ¡Véllense a la zona! Vamos a curarme 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 Corren a la zona mientras se curan Esperate Vamos a curarme Vamos a curarme Vamos a curarme Me voy ahora si Ya no traigo ¿Cómo se llama? Ya no traigo Pilas wey para el escudo Yo vengo Me cae una grande apenas Vale ya estas mi querido Chinardo Ya estas confi Lo deje Utilice tu trampolín Y quedo el terrestraportador en el aire Ya pero bueno Por lo menos ya vi que si se puede wey Ay wey Tengo que intentar el truco ese El terrestraportador ese En la puerta Hay gente en la torre Pidieron un paquete Cuidado No asomen de mucho 45 secondes Uh si 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 franquean feo wey Necesito una mira wey Por lo menos una de una de dos wey Por uno y por dos wey Si yo tambien estoy buscando hace rato Pero ni uno wey Pero ni uno wey Pero no se si nos han visto o no Pero no se si nos han visto o no No aparece Eh hay uno asomado Creo que hayan Si Me quito el chaleco Vale uno tiene el chaleco dorado W Me caga esto de la pienche zona wey eh 3 4 Me cago wey, no amames wey Neta wey, me cago cabron No subas, no subas Pila con la tirolina Bajaron, creo que bajaron Si pero no subas no subas, aguanta Nos van a esperar bien, cabrón, a una tirolina. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para el punto de una o...? Sí, vamos a rodearnos. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado. Cúbrame, cúbrame. Tocado, eh, tocado, tocado. ¡Para atrás, para atrás! Cuidado, tío. ¡Base uno! Ya bajé uno, eh, ya bajé uno. ¡Ay, güey, mi puta! Necesito curarme, necesito curarme, señores. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, chavis. Aguanta ahí, chavis, no te riesgos tanto. Se regresó, güey, se regresó uno, eh. Claro. Se regresó el otro, güey, se regresó el otro. Ya lo matamos, creo que era este. No, no, no. Ahí viene. No, ha saltado uno. Y esto, cubrame. Sí, sí, sí. Yo los cubro, yo los cubro. Aquí el chavis cobrado, eh. De ese, bro. Cóbelo, chavis. Aguanta. Aquí también hay otro. Ah, bueno, ya. Coge el otro, coge el otro que... Exacto, coge el otro. Está aquí con este. Un, tawafoldo, era otro. Vale, si no ganamos es porque de plano, güey, eh. Mi madre, agárralo ahí, güey. Ah. Tengo la chapa de los novios, ¿no? ¿O no? Por aquí, por aquí está. Que es otro tan, eh. No, no. Uy. Otra escua. Buenísimo, chavis. Vámonos, 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 vámonos. Ah, lo sacó el juego, tío. No, güey, no mames, güey. ¿Por qué? Justamente cuando ya estamos en la final, otra vez, güey. Wey no mames, por donde vamos estamos, no mames Córrele, córrele wey Si me estoy echando botiquines Mierda, 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 mierda Tío, no te asomentía mucho, viste, porque nos van a esperar por el túnel No me attackinglo! Ay, por qué wey, otra vez nos dejó aquí solos wey Tenemos que movernos, Skull Móvete tú Olví a dejar mi like ahora si chavales, ya estas mi querido Chinardo Internet de Luxos y confí Vámonos calladitos, ¿no? Calladitos como las raticas que son Y no cogí granada, no tengo granada de cara, no digas algo Ay dios mio No mames, expandido como maldita rata, güey Y tenia más signo, o que era eso? No se que chingados, pero me solto el disparo el puto Ay no mames